En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por toda la tierra, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. El Señor Cardenal, bendice ahora el fuego con que se encenderá el Sirio Pascual. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Cardenal marca el Sirio Pascual con la cruz redentora, las letras alfa y omega, y el año que estamos viviendo, significando que Cristo, el Señor resucitado, es ayer y hoy, principio y fin, y suyo es el tiempo y suyo es el tiempo y suyo es el tiempo y la eternidad. Luego, incrustará cinco granos de incienso en forma de cruz, significando las llagas gloriosas del resucitado. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas nos proteja, y nos conserve Cristo el Señor. Amén. En este momento, el Señor Cardenal enciende el Sirio Pascual, signo de Jesús, el Señor resucitado. Que la luz de Cristo, gloriosamente resucitado, disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Amén. El sacerdote presentará el Sirio como luz de Cristo, a lo que responderemos cantando, Señor, Tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Luz de Cristo, Señor, Señor, Tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas, Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Ahora encendemos nuestros sirios solamente del fuego que viene del sirio pascual. Van pasando la luz. Van pasando la luz. Adelante. Adelante. Adelante, va a estar. Sí. Amén. 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 Luz de Cristo, Señor, Tú que brillas en las tinieblas, Danos tu luz. Amén. 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 Un gozo al pueblo cristiano, el pregón pascual, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Alegrece también, nuestra Madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces, y con todo el afecto del corazón, al Dios Invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló, el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche, en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar a piel marrojo. Esta es la noche, en que la columna de fuego, esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche, que a los que creen en Cristo por toda la tierra, son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia, y son agregados a los santos. Esta es la noche, en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo, de que nos serviría haber nacido, si no hubiéramos sido rescatados. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento, en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¡Esta es la noche de la que estaba escrito! Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza, que la Santa Iglesia te ofrece, en la solemne ofrenda de este sirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva, para gloria de Dios. que noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos, Señor, que este sirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche. arda sin apagarse, y como ofrenda agradable, se asocia a las lumbreras del cielo. que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Cristo tu Hijo, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apagamos los sirios y tomamos asiento. Hermanos, después de haber iniciado con solemnidad esta vigilia, escuchemos serenamente la palabra de Dios. Meditemos como, al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo, y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Las lecturas que escucharemos describen los momentos más importantes de la historia de la salvación. De esta manera, al igual que a los discípulos de Emmaús, la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dijo Dios, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche. Que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros. El astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semillas. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Amén. 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 Señor, envía tu espíritu Y renueva toda la tierra. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. Bendice al Señor alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad. Y te envuelves con un manto de luz. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos. No se moverá jamás. El océano la cubría como un manto. Las aguas tapaban las montañas. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. Hacen brotar fuentes en los valles. Y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas. Y hacen oír su canto entre las ramas. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. Desde lo alto riegas las montañas. Y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Hacen brotar las montañas. Hacen brotar la hierba para el ganado. Y las plantas que el hombre cultiva. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Señor envía tu espíritu. Y renueva toda la tierra. De pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú eres admirable en todas tus obras. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por Ti, comprendamos que la creación del mundo en el comienzo de los siglos no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo realizado en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos. Y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose en el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar y, al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar, los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Él arrojó al mar, los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados, se hundió en el mar rojo. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra. En lo profundo del mar, tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia. En el lugar que preparaste para tu morada. En el santuario, Señor, que se ha cubierto de gloria. En el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. De pie. Oremos. Dios nuestro, Dios nuestro cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste a favor de tu pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de todas las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham, y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Lectura de la profecía de Ezequiel La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con lo que habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces, yo tuve compasión de mi santo nombre que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso, por eso di al pueblo de Israel, así habla el Señor, yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Cuando llegaré a ver su rostro Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Cuando llegaré a ver su rostro Entre cantos de alegría Entre cantos de alegría y alabanza En el júbilo de la fiesta Y ya la tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Envíame tu luz y tu verdad Que ellas me encaminen Y me guíen a tu santa montaña Hasta el lugar donde habitas Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Y llegaré al altar de Dios El Dios que es la alegría de mi vida Y te daré gracias con la citará Señor Dios mío Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro De pie En el silencio de esta noche Oremos Dios de poder inmutable Cuyo resplandor no conoce el ocaso Mira con bondad a tu iglesia Signo de tu presencia entre nosotros Prosigue serenamente La obra de la salvación humana Según tu proyecto eterno Y haz que todos los hombres Experimenten y vean Cómo lo abatido por el pecado Se restablece Lo viejo se renueva Y la creación se restaura Plenamente por Cristo De quien todo procede Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En el silencio de esta noche Estamos recordando La constante Y siempre renovada Acción de Dios Para dar vida al hombre Por eso Llenos de júbilo En esta noche Santa Aclamaremos la gloria de Dios Y su paz Que resplandece En la resurrección Del Señor Amén 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 ¡Gracias por ver el video! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en Tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la Suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considerense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De bien. Amén. 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 Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, Las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron por qué buscan entre los muertos al que está vivo. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, felices Pascuas. Ya estamos celebrando el gozo de la resurrección de Jesucristo. Esto nos llena de alegría. El Señor es bueno y Él ha vencido el pecado, el mal y la muerte. Decía el Papa Francisco hoy, «Nuestra esperanza se llama Jesús». Él entró en el sepulcro de nuestros pecados, llegó hasta el lugar más profundo en el que nos habíamos perdido, cargó con el peso de nuestras opresiones y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte, nos despertó a la vida. Bueno, esto es lo que celebramos. Una alegría estar todos hoy en la Catedral que nos acompañe el nuncio apostólico representante del Papa en el Uruguay, Monseñor Luciano Russo, que esté también el consejero de la nunciatura, Monseñor Simón Sánchez. Y los seminaristas y el párroco y todos ustedes, todos nosotros formamos esta Asamblea Santa que celebramos precisamente que el Señor entró en el sepulcro, entró en nuestros sepulcros, en lo más profundo, allí donde está la realidad de nuestras tinieblas, de nuestros pecados, de nuestras culpas, también de nuestros dolores, de nuestras lágrimas, de nuestras cruces. El Señor allí entró en las tinieblas para darnos su luz, para iluminarnos, para rescatarnos. En la tradición oriental de los cristianos de Oriente, el Señor que descendió a los infiernos, los íconos lo representan, rompiendo las puertas del lugar de los muertos y extendiendo su mano a Adán y a Eva y reunido de los patriarcas y los profetas y destruyendo el demonio y la casa, su casa, para llevar a todos los justos del Antiguo Testamento al cielo. Pero nosotros celebramos que el Señor puede entrar en nuestros infiernos y también allí doblegar el mal y levantarnos, levantarnos de tantas realidades que nos entristecen, que nos duelen, de las cuales podemos estar arrepentidos. Muchas veces el mal parece más poderoso. Si vemos las imágenes de la guerra o escuchamos las últimas amenazas que Rusia está realizando y el peligro en que el mundo se encuentra, qué poderoso que parece realmente el mal. Si miramos alrededor nuestro y vemos tanta gente marcada por las adicciones, tanta gente en situación de calle que tiene ese problema, pero cómo esa situación se extiende ayer en el Vía Crucis, en el Cerro de Montevideo, uno de los grupos que hizo una de las estaciones fueron las Madres del Cerro. Un grupo de madres cuyos hijos han caído en la adicción hasta el punto de que ellas se reúnen para apoyarse unas a otras para ver qué poder hacer. Y así podríamos seguir con tantos males. La trata de personas, las cárceles. No pensemos en las cárceles del mundo, las nuestras. Uno de los muchachos que anda a veces por acá y que estuvo preso un tiempo me decía, Daniel, esa es la casa del diablo. Tantas realidades que allí se viven, que son tremendas. Nos parece entonces que el mal es más poderoso. Y sin embargo, esta noche, ¿qué nos dice? Que el mal ha sido vencido. Y la confianza nuestra está en que la resurrección de Cristo significa que ya ha comenzado ese mundo nuevo. Y el día de nuestro bautismo, esa realidad nueva ha comenzado en nosotros. Hemos recibido el agua y el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros se transforme en un manantial del que broten corrientes de agua viva, capaces de renovar nuestro interior y de renovar también nuestras familias, nuestra gente cercana, nuestra sociedad y el mundo. Cristo venció como primogénito de muchos hermanos. Él, al vencer a la muerte, al resucitar, es exaltado a la derecha del Padre. Pero allí, en el misterio mismo de la Trinidad Santa, lleva nuestro cuerpo glorificado. Y entonces ahí, como describe Dante, en su imaginación, en la Divina Comedia, allí en la contemplación de la Trinidad, está nuestra efigie, está nuestro rostro. En Cristo el Señor estamos nosotros, llamados, atraídos hacia el cielo, hacia Él. Y aquí ya a vivir dando cuenta de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y a vivir entonces como tales. Por eso, queridos hermanos, en medio de las situaciones dramáticas del mundo y de las nuestras, de nuestras cruces y de nuestros pecados, tenemos la certeza de la victoria de Cristo resucitado. Por eso se renueva nuestra esperanza y todo este tiempo de Pascua es para alegrarnos y alegrar a los otros. ¿Continúan las dificultades? Sí, es cierto, pero tenemos la certeza de la victoria final. Ninguno de los males que parecen tan poderosos es más fuerte que el amor de Dios y el amor de Dios vence como ha vencido en esta noche santa. En las lecturas que escuchamos, recordamos alguna de esas grandes noches, la primera de la creación, donde la luz vence a las tinieblas. La otra que escuchábamos era en el Éxodo, la noche de la Pascua, de la liberación de Egipto, de pasar de la esclavitud a la libertad. Esta es la noche más santa en la que Cristo ha pasado de la muerte a la vida, a la vida para siempre. Y así como el pueblo de Israel pudo pasar el Mar Rojo, también nosotros estamos invitados a dejar atrás esclavitudes y a pasar con el Señor y poder entonces gozarnos de su victoria. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Aplausos De pie Aplausos Amén. Amén. Cristo le hizo. Cristo le hizo. Kirie le hizo. Kirie le hizo. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, San Miguel. Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios. Ruega por nosotros, San Juan Bautista. Ruega por nosotros, San José. Ruega por nosotros, santos pedro y Pablo. Ruega por nosotros, San Andrés. Ruega por nosotros, San Juan. Ruega por nosotros, Santa María Magdalena. Ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía. Ruega por nosotros, San Juan Bautista. Ruega por nosotros, Santa Inés. Ruega por nosotros, San Agustín. Ruega por nosotros, San Agustín. Ruega por nosotros, San Benito. Ruega por nosotros, San Benito. Ruega por nosotros, San Francisco y Domingo. Ruega por nosotros, San Francisco Javier. Ruega por nosotros, San Juan Bautista. San Juan María Vianen. Ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Dios, ruega por nosotros, Beata Francisca Rubato, ruega por nosotros, Beatas dolores y consuelo. Rueguen por nosotros, Todos los santos y santas de Dios, Rueguen por nosotros, Muéstrate propicio, Libranos Señor, Por tu bondad, Libranos Señor, De todo mal, Libranos Señor, Libranos Señor, De todo pecado, Libranos Señor, Libranos Señor, Por tu muerte eterna, Libranos Señor, Libranos Señor, Por tu muerte y resurrección, Libranos Señor, Libranos Señor, Por tu muerte eterna, Libranos Señor, Libranos Señor, Para que con tu gracia santifiques esta fuente, En la que han de renacer tus hijos, Libranos Señor, Jesús Hijo de Dios vivo, Libranos Señor, Libranos Señor, Jesús Hijo de Dios vivo, Libranos Señor, Libranos Señor, Señor Señor, Señor Señor, Dios que por medio de los signos sacramentales, Realizas obras admirables con tu poder invisible, Y de diversas maneras has preparado el agua, Para que significara la gracia del bautismo, Señor Dios tu espíritu aleteaba sobre las aguas, En los orígenes del mundo, para que ya desde entonces, Concibieran el poder de santificar, Señor Dios, Señor Dios que en las aguas torrenciales del diluvio, Prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, Para que el misterio de la misma agua, Pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad, Señor Dios que hiciste pasar por el mar rojo, Como por tierra firme a los descendientes de Abraham, Para que el pueblo liberado de la esclavitud, Del faraón, fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, al ser bautizado en las aguas del Jordán, Tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo, Y suspendido en la cruz, Hizo brotar de su costado sangre y agua, Y después de su resurrección mandó a sus discípulos, Vayan e instruyan a todas las naciones, Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia, Y abre para ella la fuente del bautismo, Que esta agua reciba por el Espíritu Santo, La gracia de tu Hijo unigénito, Para que el hombre creado a tu imagen por medio del sacramento del bautismo, Sea purificado de todos los pecados, Y merezca resurgir como nueva creatura del agua y del Espíritu. Amén. 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 Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, Para que por el bautismo, Sepultados con Cristo en su muerte, Resucitemos con él a la vida, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Encendemos las velas para renovar las promesas de nuestro bautismo, Solo con la luz que proviene del Sirio Pascual. Amén. 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 nosotros llevemos con él una vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir fielmente al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, a cada pregunta del Señor Cardenal responderemos, sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian al demonio, que es el autor del pecado? Sí, renuncio. A cada pregunta del Señor Cardenal respondemos cantando, sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. ¿Creen en Jesús? ¿Creen en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. Y Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Luego de haber renovado nuestras promesas, seremos rociados con el agua bendecida en esta noche santa, en recuerdo de nuestro bautismo. Cantamos Un Solo Señor. Un Solo Señor. Una sola fe. Un Solo Dios y Padre. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Dios y Padre. Un Solo Señor. Una sola fe. Un Solo bautismo. Un Solo Dios y Padre. Un Solo Dios y Padre. Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Dios y Padre. Un Solo Señor. Un Solo Señor. Una sola fe. Un Solo Señor. Un Solo bautismo. Un Solo Dios y Padre. Y amados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos about tocias. Un Solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Un Solo Señor. Señor Gobierno. Un Solo Señor. Una sola fe. Un Solo Señor. Amén. Hermanos, ya que somos hijos de Dios por la fe y el bautismo, oremos con confianza a Aquel que venció el pecado y la muerte y nos da la luz de la vida. A cada intención respondemos cantando Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia Santa de Dios, esposa de Jesús, el Señor resucitado, para que colmada del gozo pascual de su Señor, lo anuncie y lo transmita a todos los hombres. Oremos al Señor. Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Cardenal Daniel, sucesores de los apóstoles, de quienes hemos recibido el anuncio de la resurrección, para que llenos del gozo pascual, nos ayuden a crecer en fe y santidad. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Por todos los catecúmenos, que iluminados con la fe se han incorporado esta noche a tu iglesia, para que sean testigos de Jesús, el Señor resucitado. Oremos al Señor. Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Por la humanidad que sufre el peso de la guerra, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la luz de la luz de la esperanza y la liberación de todo mal. Oremos al Señor. Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que celebramos esta fiesta solemne de Pascua, para que llevemos a nuestros hermanos el anuncio de Jesús, Señor resucitado, que hace nueva todas las cosas. Oremos al Señor. Tú solo tienes palabras de vida. Escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, que con tu resurrección renovaste la creación y al hombre, infunde tu espíritu de amor en nosotros, para que amando como tú nos amaste, seamos testigos de la nueva vida que por el bautismo hiciste brotar en nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como pueblo sacerdotal, ofrecemos ahora los dones para la celebración del sacrificio de la nueva alianza. Cantamos, ofrecemos al Señor un mundo nuevo. Amén. Amén. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Amén. 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 cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Oh, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano Luis Eduardo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la noche santa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque que esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Señor, acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los Santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Con el gozo que nos da haber sido hechos hijos de Dios por el bautismo, decimos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebramos de verdad nuestra Pascua comiendo el pan y bebiendo la copa de la salvación. Cantamos, yo soy el camino firme. Cantamos, yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me quedo como alimento. Soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vida y verdadera. Mi Padre Dios, el viñador. Yo soy el camino firme. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor Nación de la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti No permita, Señor, que jamás me separe de ti Amén 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 les concedan la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y junto con el Señor Nuncio les impartimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen María. Nadie como ella se alegró por la resurrección de su Hijo. Le encomendamos la paz en el mundo al Santo Padre. Le encomendamos también la misión de Monseñor Luciano entre nosotros y la próxima misión que Monseñor Simón le ha encargado en la Santa Sed. ¡Gracias! 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 ¡Venir en paz! ¡Aleluya, aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! Cantamos Gloria, Gloria, Aleluya. Gloria, Gloria, Aleluya. ¡Vivamos siempre unidos con un solo corazón! ¡Vivamos siempre unidos entonando esta canción! ¡Vivamos siempre unidos con un solo corazón entonando esta canción! ¡Gloria, Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Gloria! Gracias.